Música No puede ser, otra vez estoy triste, ahogado en mi ciudad No es novedad, antes ya me había un licado Antes ya me había un rancho Por culpa de una mujer Quiero saber si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque de esta cerrada soledad Quiero gritar porque no fue tu vez Su adiós me va a matar Regresa porque va Me encontrarás Si quieres regresar Poquitos te haré Ay, chiquitita Sentimiento resfandor No es novedad Antes ya me había un licado Antes ya me había un licado Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Me van a matar Me van a matar Ay, quedó Ay, quedó No es novedad No es novedad No es novedad No es novedad